Este gran jurado que tenemos por acá Por favor, no es para menos Que alegría de rol es acá vernos nuevamente Comencemos con Hugo Guerrero Muy buenas noches Bienvenido a Combate Buenas noches a ustedes, buenas noches a Ecuador Muy contento, muy contento de estar esta noche Que va a estar espectacular Así que Dijo Domenica, cada quien baila como quiere Si es verdad, te apoyo Pero baila como quieres cuando no estás en un concurso de baile Hoy ya no pueden bailar como quieran, ok Está bien Hugo, ya me reto Continuamos con una excelente persona Y muy profesional Yadira Ramón Buenas noches chicos Espero ver show, ver baile, sincronización Todo lo mejor en la pista Que les vaya muy bien a todos Javier Ávila, buenas noches ¿Cómo está? Por fin viernes Yo no puedo dejar de Decirlo En serio que Me maté de la risa Toda el opening Contesté Yo quisiera que repitan El paso del cerrucho El primer paso Quisiera que hay allá arriba Por favor Estaba muy extraña Por favor Por favor Que repitan el paso del cerrucho Yo creo que hay que hacer lo que Es el pedido Es el pedido Así que repiten el paso del cerrucho El jurado lo está pidiendo Vamos, vamos Vamos ahora El primer paso Cerrucho Oiga, pero venga por acá Perfecto, maravilloso el paso Maravilloso, perfecto Cerrucho Van a analizarlas Bueno Ellos tuvieron la oportunidad De ver algunos detalles De darles a su crítica Constructivas a cada una De las parejas Por algo han sido clasificadas Pero Van a verlo mucho mejor Y esa noche Tenemos una decisión final Así es A todos los chicos Los participantes Por favor Este es el momento final Tienen que dar todo de sí Tienen que hacer lo suyo Pero vamos a empezar reviviendo La de Careca y Teté Hasta que salga el sol Que no pare a pesar Que nieve la cintura Es toda una locura Here we go Not long ago When you walk on the sidewalk Innocent Remember All we did was care for each other But the night was warm We were bold and young All around The wind blows We were only home So let's go Block is Fire or gun We need someone to lean on Block is Fire or gun All we need is somebody to lean on Block is Fire or gun We need someone to lean on Block is Fire or gun All we need is somebody to lean on Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go All we need is somebody to lean on Combate